No me gustan los filiales, o mejor dicho, no me gusta que jueguen en el fútbol profesional. Que quiten con su plaza un lugar a un club que representa a una ciudad, que tiene detrás a una afición que en muchas ocasiones se tiene que conformar con jugar en divisiones inferiores. Además, los filiales tal y como hoy los conocemos anteriormente, en muchas ocasiones eran otros clubes diferentes que fueron absorbidos por equipos más poderosos que hicieron desaparecer historias como las que hoy te voy a contar. El 1 de marzo de 1950 nace en Sevilla el Club Deportivo Puerto, equipo administrado por la Junta de Obras del Puerto Sevillano. Rápidamente cosecharon distintos éxitos deportivos como el subcampeonato de la primera categoría local o un ascenso a tercera. Incluso llegaría a rozar el ascenso a segunda en el 56, pero a pesar de ello el equipo no contaba con apoyo suficiente, lo que provocó que sus mandatarios se planteasen vincularse con el Sevilla Fútbol Club debido a la gran relación institucional y deportiva que mantenían ambos clubes. Y así fue como a partir del 58 pasaría a ser filial sevillista, el que hoy conocemos como Sevilla Atlético. Hace algo más de 100 años, el Club Deportivo Español de Murcia perdía a distintos jugadores que decidieron fundar un nuevo club, el Óvalo Fútbol Club. Poco después, este pasaría a llamarse Imperial Football Club, equipo que con la reestructuración de la segunda división tras la Guerra Civil hizo que jugase en el grupo cuarto de la categoría de plata y se midiera, entre otros, al Real Murcia, club del que se haría filial en 1971, tras descender a preferente. Y en el 93, por orden de la Real Federación Español de Fútbol, se le obligó a cambiar su nombre por Real Murcia B, al que hoy conocemos como Real Murcia Imperial. Tras la Guerra Civil, muchos equipos punteros empezaron a buscar un equipo filial por el envejecimiento de su plantilla. El Barcelona se fijó en el equipo de la empresa textil, la España Industrial. Qué curioso que el Barça hiciera negocios con una empresa llamada España. Gracias a este acuerdo, el equipo textil empezó a nutrirse de jugadores que no tenían cabida en la primera plantilla barcelonista, en especial las jóvenes promesas. Pero en 1953 hubo un hecho sin precedentes, ya es que la sección deportiva en la España Industrial logró el ascenso a primera división. Como no se permitía en el ascenso de filiales a primera, este cambió su nombre a Club Deportivo Condal. Y en ese momento, interrumpió su filiación con el Barça. Tras solo un año en la máxima categoría, el Condal volvió a ser filial del FC Barcelona. Pero en el 68, debido a la gran crisis económica en la industria textil, la España Industrial decide que no puede seguir manteniendo al equipo de fútbol, que en ese momento pasa a ser exclusivamente del FC Barcelona. El Condal pierde los colores blanque-azul por los azulgrana y modifica su escudo a uno muy similar al del equipo senior. Paralelamente, el Barcelona había tomado control de otro club como filial, otro club de empresa. Hablo del club deportivo Fabra y Coatz, que había sido fundado en 1922 como club deportivo y laduras por trabajadores de Fabra y Coatz. Tras desvincularse de la fábrica, el otro filial barcelonista pasó a llamarse Atlético Cataluña. Así que durante tres temporadas convivieron en tercera el Condal y el Atlético Cataluña, compitiendo así dos filiales del mismo club en la misma categoría. Al no conseguir ninguno en el ascenso a segunda y con el objetivo de reducir costes y formar un equipo más competitivo, en julio de 1970 la Junta Directiva Cule acordó la fusión del Condal y del Atlético Cataluña en un único filial, denominado Club de Fútbol Barcelona Atlético, equipo que tendría personalidad jurídica propia, así como un presidente y unos socios diferentes a los del FC Barcelona. Desde sus inicios, el Celta siempre buscó un segundo equipo en el cual apoyarse. Club Vigués, Club Barbés, hasta que en el 70 decide buscar algo diferente y lo encuentra en el Gran Peña, una sociedad nacida en 1926 por lo que hizo su nombre, una Gran Peña de Amigos. Así, el filial celeste pasa a llamarse Club Gran Peña Celtista, pero en 1989 decide independizarse totalmente del Celta e iniciar una nueva trayectoria por su camino. Fue entonces cuando el Club de Balea 2 busca un nuevo filial y lo encuentra en el Turista, un club que precisamente se había formado como escisión del Gran Peña, un equipo que había llegado a ser el segundo conjunto de la localidad y que tuvo una etapa brillante en los 50, jugando la promoción de ascenso a segunda, pero que por entonces tenía una deuda de 9 millones de pesetas. E incluso se llegó a hablar de unirse nuevamente con el Gran Peña, pero finalmente su salida fue depender del Celta y por tanto nació el Celta Turista. El Real Betis Balompié tuvo su primer filial en el Juventud Balompié, aunque también se nutría de otros equipos como el Calavera o el Club Deportivo Alcalá, hasta que a finales de los 50 e inicios de los 60, Benito Villamarín decide formalizar la afiliación del Triana Balompié, equipo fundado en 1942 y que por entonces jugaba en regional. En los años 70 y 80 los equipos filiales no podían ascender a tercera según el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, motivo por el cual cambia las estructuras de los equipos filiales, proporcionando una identidad y unos estatutos propios a estos. Y el Triana pasa a denominarse Betis Deportivo Balompié, decisión que no gusta nada a sus aficionados. El hoy conocido como Real Madrid Castilla ha tenido distintas denominaciones a lo largo de su historia. Informaciones, CIFESA, Plus Ultra, Castilla o Real Madrid B. Originalmente, el Real Madrid ha tenido distintos acuerdos con equipos madrileños a modo de cantera, a cambio de material deportivo o ayuda económica. Uno de esos equipos era la Agrupación Deportiva Plus Ultra, fundado en 1930 por los empleados de la compañía de seguros Plus Ultra, con una masa social inicial de 800 personas y secciones de baloncesto, rugby o remo, entre otras. En el 46 se fusionó con el club deportivo CIFESA tras ascender a tercera y solo tres años después dio el salto a segunda. En los años 60 pierde definitivamente su plaza de plata y en los 70 entra en dificultades económicas, lo que provocó que en 1972 el Plus Ultra cediera sus derechos federativos de forma oficial y permanente al club madridista y se convirtiera de manera oficial en el Castilla Club de Fútbol, filial del Real Madrid, equipo que acabaría jugando una final de Copa del Rey ante su equipo senior y disputando la Recopa de Europa. El Fabril Fatball Club se fundó en 1914 por el dueño de una fábrica textil de La Coruña, quien en el 48 firmó un convenio de asociación con el Deportivo. Entre finales de los 50 y principios de los 60, el Fabril se ve inmerso en una dura crisis económica, situación de la que se aprovecha el conjunto de Riazor para convertirlo en su equipo filial. A cambio, debía mantener la palabra Fabril, lo cual no siempre se cumplió, y asumir las deudas. Cuentan, por un lado, que el Fabril antes de eso se había fusionado con el Juvenil, otro equipo coruñés asociado al Deportivo. Por otro, que el Deportivo, ante los graves problemas económicos de ambos equipos, les había propuesto fusionarse. Pero ninguno quería perder su denominación y que, curiosamente, una victoria del Fabril sobre el Juvenil lo mandaba a Regional y provocaba el descalabro de este, lo cual facilitó el entendimiento entre Fabril y Deportivo. Tras la desaparición del Imperio, Fútbol Club y nada que ver con el equipo de Murcia, el Club Atlético de Madrid llega a un acuerdo de filiación con un equipo que despunta en tercera, llamado Rayo Vallecano, pero tras el ascenso a segunda de los de Vallecas, rompe el acuerdo de colaboración con el conjunto rojiblanco. Mientras tanto, en Getafe, el Club Atlético Getafe, cerca de la bancarrota, se fusiona con el Club Deportivo Reifra, sociedad patrocinada por la empresa del mismo nombre, pasando a denominarse Reifra Atlético, y a finales de los 80 se convierte en filial del Rayo Vallecano. Estaréis pensando, ¿pero no me hablas del Atlético y no del Rayo Carlos? Pues es que al Reifra le iba tan bien en tercera que el Rayo no pudo continuar con su convenio de filiación, mientras que en el Atlético de Madrid empiezan a fijarse en estos como ideal candidato para usarlo como trampolín para sus jóvenes promesas. Y aquí es donde las buenas relaciones entre el Rayo y el Atlético facilitan la operación. Así, en el pleno del 70 los colchoneros compran los derechos federativos del Reifra Atlético, nombrándolo como Atlético Madrileño Club de Fútbol, pasando a ser su filial de manera inmediata. Como en Barcelona, en Valencia pensaron que después de la Guerra Civil había que buscar un equipo filial. Y estos se fijaron en el Club Deportivo Cuenca de la capital de Elduria, no de la ciudad de Cuenca. El club del barrio Arranca Pins se había fundado en 1925 y en verano del 44 se convirtió en filial valencianista bajo el nombre de Club Deportivo Mestalla. Como curiosidad, en la 51-52 el Mestalla se impuso en la liguilla de ascenso a primera y logró el ascenso, pero la Asamblea de Clubes rechazó esta opción. Y Luis Casanova, presidente valencianista, apelando a la deportividad y a lo costoso de tener a dos equipos en el máximo nivel, aceptó de buen grado. Cuatro años después, como comentaba, sí ascendería el filial del FC Barcelona. La Unión Deportiva Coherence es un equipo de fútbol de Palma de Mallorca que milita actualmente en tercera división y tiene un equipo de fútbol femenino en segunda. Pero este club es una refundación del original, nacido en 1967, pero que desapareció al convertirse en filial del Mallorca en 1981, pasando a llamarse Mallorca Atlético desde el 83 hasta el 93, cuando cambió su nombre definitivamente a Mallorca B. Curiosamente, coincidiendo con el primer cambio de denominación del filial Vermellón, se fundó la nueva y actual Unión Deportiva Coherence. En el 39 se funda en Zaragoza el Racing Club San José, que años más tarde se fusiona con el Castelar para formar la Unión Deportiva Amistad, que en el 49 logra el ascenso a Primera Regional. Su buen hacer le llevó a jugar una fase de ascenso a segunda ante Girona, Rayo o Manresa, entre otros, pero esto se tradujo en la marcha de sus mejores futbolistas, así que mediada la década de los 50 solicitó ayuda al Real Zaragoza, que cedería a jugadores que incrementasen el nivel de la amistad. Sin embargo, a pesar de esta colaboración, el Zaragoza tuvo durante años un filial propio, el Juventud Club de Fútbol, que incluso hizo que el proyecto de la amistad empezase a tambalearse, hasta que Dionisio Cruz, un zaragozano exiliado en Chile, al volver a su ciudad decidió impulsar a la amistad, renombrándolo Club Deportivo Aragón. En ese momento, el conjunto de Arromareda duda si recuperar a su filial el Juventud o controlar a un equipo de la capital maña, eligiendo esta segunda opción en la figura del Aragón. Cuando Cruz se cansó de invertir su dinero en el segundo club de Zaragoza, el entendimiento entre las dos partes fue mucho más sencillo, y paliando sus deudas, desde entonces, el Aragón pasó a ser directamente el equipo B del Real Zaragoza. Obviamente, me estoy dejando otras situaciones, como la del Bilbao Athletic o el San Sebastián, el filial de la Real Sociedad, pero estos se formaron directamente a través del club, no absorbieron ningún equipo totalmente independiente, como los casos que hoy te he contado. Puede ser que me esté dejando algunos más casos que tú conozcas, y te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Si te gustó el vídeo, dale a like, suscríbete al canal, y por supuesto, si me quieres ayudar compartiendo este vídeo, compartiendo el canal, me harías un gran favor a ver si somos capaces de llegar a 20.000 suscriptores en este año 2020. Y sin más, me despido, hasta un próximo vídeo.